Ya más, digan conmigo a un poderoso Dios Servir En tus palmas cantamos A un poderoso Dios nos sirvimos Al que le decimos Si yo lo hiciera No, es tu amor A un poderoso Dios Nos sirvimos A un poderoso Dios nos sirvimos Se reciban Ángeles y voces A un poderoso Dios nos sirvimos 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 A un poderoso Dios nos sirvimos